Power Electronics es el líder mundial de almacenamiento energético y es uno de los principales patrocinadores de esta edición del Mutua Madrid Open. La multinacional es el proveedor oficial de los cargadores de vehículos eléctricos que participan aquí en este torneo. Desde el Departamento de Comunicación nos lo cuenta Marina Marín. Pues al final para nosotros es un honor poder formar parte de un torneo como el Mutua Madrid Open porque al final es un líder del mundo del tenis y nosotros también somos líderes en nuestro sector. Al final se unen dos sectores muy potentes, se crean sinergias muy chulas y al final eso es un honor. Nosotros hemos instalado cargadores para vehículos eléctricos tanto en el parking VIP como en el parking para jugadores y al final un poco nuestro objetivo era ser la energía inagotable que al final es nuestro lema del Mutua Madrid Open y además de los jugadores. Entonces es muy chulo también ver como los jugadores se incorporan al recinto en coches eléctricos que luego son cargados con energía inagotable que proviene de los cargadores para vehículos eléctricos. En la UTI mostramos diferentes productos y además tenemos un juego bastante interactivo pues un poco para fomentar la participación y que la gente al final venga y conozca un poquito más sobre la compañía. Que se trata de unos rascas donde las personas tienen cinco oportunidades y si encuentran dos parejas de nuestros cargadores para vehículos eléctricos tienen un premio. Entonces al final eso ayuda mucho a la interacción y que la gente pues quiera participar y venir a nuestro stand y conocer un poquito más sobre la compañía. Power Electronics es la fuente de energía del Mutua Madrid Open en el compromiso de ambos por la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente.